Este documental puede verse con los ojos cerrados. Si me preguntan cómo describo a Bogotá, diré en sencillas palabras qué es la ciudad que me vio nacer. Huele a todo, huele a colegio, huele a pan, huele a humo de carro. A libros, huele a comida, a zona verde. El olor a fruta, al barro de la papa. Sentir el olor, ¡ay! Huele al mojado. Suena a comercio, suena a carros, suena a niños. O sea, ya es una sobreestimulación auditiva increíble. Porque hay mucha gente, hay muchos vendedores, están las campanitas de los helados. Uno reacciona ante esos sonidos como tal y también me ha ocurrido. Museo de la Independencia, Casa del Florero. ¿Ale está por ahí? Sí, salió de aquí a la derecha. ¿Quién es? ¿Quién es que no lo ve? Ah, Víctor. Ah, Víctor. Señor, usted es el de Foxy, ¿no? Señor, pues ya no veo. En algún momento lo hice. A partir de que nosotros adquirimos la discapacidad, esa perspectiva del mundo cambia. Y cuando la perspectiva del mundo cambia, literal, empezamos a verlo con otros ojos y a utilizar otros medios tecnológicos. Entonces, por ejemplo, nuestros celulares, como a pesar de no ver, podemos suponer el grabar, tanto imagen como sonido. Y como de una u otra manera nosotros reconocemos la ciudad en esos sonidos y en esos espacios. ¿Por qué decimos que va a ser experimental? Porque queremos construir entonces como ese paisaje sonoro con ustedes y queremos tratar de entender cómo se puede narrar esa ciudad de otras maneras. Entonces, al ser experimental, la idea es que sea una creación bastante conjunta. ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? Es el milagro que viene por acá. Alex abre la puerta del edificio en el que vive y sube las escaleras para entrar a su apartamento. Mi nombre es Alexander Rodríguez. Tengo 43 años. Soy casado. Vivo en la localidad de Usaquén. Actualmente trabajo en una empresa de tecnología. Laboro en el área de facturación. En este momento estamos en el apartamento que tenemos con mi esposa. A raíz de pandemia, el taller que tenía mi esposa vino a parar aquí en el apartamento. Entonces, es taller-apartamento. Estamos en la sala. A la derecha y a la izquierda están las máquinas con las que mi esposa hace su arte. Ella es diseñadora de modas. La profe Johanna fue la que nos convocó a un taller de escritura creativa. En una ruta del sistema masivo de transporte de Bogotá, iba una persona con discapacidad. A mí la ciudad me parece agreste, como a la mayoría de las personas. Pero en esa agresividad uno encuentra espacios muy tranquilos, muy acogedores, como el lugar donde vivimos. Es un lugar muy tranquilo. Y uno sale a la séptima y se encuentra con los carros y eso... La verdad, a mí me gusta. Me gusta andar en Bogotá, me gusta el caos, me gusta caminar. Caminar. Buenos días. Yo cojo más el SITP y allá es en Transmilenio. Próximas paradas, Museo del Oro y Avenida Jiménez. El ejercicio que queremos proponerles, porque así como hay imágenes olfativas, recuerdos olfativos, que nos devuelven a momentos específicos, queremos proponerles plasmar esas imágenes en papel. Hoy en el taller experimentamos algo que muy pocas personas ciegas han hecho en su vida, y es dibujar. ¿Quiénes han dibujado bajo esta técnica? Pilar. Pues es que... Yo nunca he dibujado. Yo nunca he dibujado. Alex tampoco nunca, ¿cierto? Lo haría sumado, pero con mi resto... Ah, no sé, no hay más que usted va a decir que no es necesito más. La mané que nos va a pasar ahorita. Imagínense que... Por favor, conté eso. Claro que, Joana, pues yo pienso que de todas maneras hay personas que nos llevan ventaja, por ejemplo, en cuanto a... en cuanto para el dibujo, como las personas que tienen su discapacidad adquirida. Diego va haciendo líneas en la hoja de papel para después pasar sus dedos por el trazo y sentir su textura. Además de escribir, hay otras interacciones, ¿no? El tema de grabar un video, de sacar una foto... Uno diría, wow, un ciego, ¿cómo hace para sacar una foto? ¿Cómo hace para sacar un video? Y yo ahora me pregunto, ¿cómo hace uno para no haberlo sacado antes? Los videos que sales... Bueno, pues ir a grabar, a ver cómo sale, ¿no? Y le dije, pues voy a grabarme desde la perspectiva del bastón. Entonces le acomodé la cámara a la punta del bastón. Viendo el video, creo que lo puse al revés, pero bueno, eso... Gajes del oficio. Una imagen grabada con el celular nos cuenta que Alex va caminando por la séptima. Angélica, su esposa, lo ayuda a elevar el bastón para poder jugar con la cámara. ¡Ay! ¡Qué siagú! ¡No! ¡Sincri, no! Estás mirando para el piso. ¡Así! ¡Así! ¡Para que nos cojas más arriba! ¡Cógele un poquito más arriba! ¡Cógele más arriba para que no se confide! ¡Bien! Déjame mirártelo. ¡Eso! ¿Cómo se puede girar en el pie? Sí, sí. ¡Miradito! ¡Me parezco loco! ¡Sí! Y casi ciego, explorando el cielo. La tecnología ahora es gracias a lo que estoy empleado, ¿sí? Si no existiera ese lector de pantalla con el cual una persona con discapacidad puede manejar el computador, no tendría trabajo. Si no existiera la tecnología, gracias a la cual un celular, a pesar que sea táctil, lo podemos manejar y podemos ver una aplicación tipo Google Maps o tipo Lazarillo, tipo las aplicaciones que sirven para que uno se ubique en la calle, muy difícil lo haría, ¿no? La tecnología para mí es mis ojos. Vamos para la estación Universidades, destino final, Quinta de Olívar, Museo Quinta de Olívar. Ya casi no ha acatado. kt Hola, Diego. Aquí más cerca. Hola. Hola, Joana. Ya casi no una ani. ¿Cómo estás? El grupo de Bogotá, en otras visualidades, camina hasta la Quinta de Bolívar. Alex levanta su bastón y juega las espadas con el guía del museo. Bueno, estamos en la Quinta de Bolívar. Esta casa perteneció a Simón Bolívar y la idea es que el día de hoy hagamos un recorrido con las personas de Bogotá en otras visualidades para contarles un poquito de la historia y de este espacio que no es como tan conocido pero que hace parte de Bogotá. También hay unas ofrendas, unos pájaros disecados. Una sala, hay dos sofás grandes, robos, hay dos maniquí sentados, uno en cada sofá. La huerta es un buen cuadrado, tan grande como 50 metros. Puede ser. Ya sí, ya sí, es el amor. Lo maravilloso de esto puede entender que podemos tener confianza en lo desconocido. Y a mí, eso para mí, o sea, gracias. Cultivar la confianza, señoras, en este mundo eso no tiene precio. Gracias. ¿Qué me gusta de Bogotá todo? Me gusta mucho como la premura de la gente, que todo el tiempo la gente está en movimiento. Es una ciudad que nunca duerme, siempre yo lo he dicho. Me gusta mucho el centro, el Septimazo, la Plaza de Bolívar, la Carrera Décima con todo y sus vendedores y su ruido, porque es una ciudad que tiene mucho ruido en esta parte. Entonces, eso me gusta. Me gusta Bogotá como es, con su naturaleza. Bogotá es la ciudad de todos y la ciudad de nadie. Creo que esa frase define muy bien qué es para mí Bogotá. Yo no soy de acá, yo soy de Ibagué. Entonces, para mí Bogotá es ese lugar que me ha abierto las puertas a muchas oportunidades laborales, académicas, también de salud. Es un caos que al final resulta ser acogedor, porque dentro de todo uno tiene un lugar en esta ciudad que nunca rechaza a nadie. Que los bogotanos nos apropiemos más de nuestra ciudad, que sintamos a Bogotá como nuestra. Y creo que Bogotá es la ciudad de todos y la ciudad de nadie, porque todos aquí vivimos y convivimos y sobrevivimos, pero nadie quiere a la ciudad. Entonces, a mí me da igual votar el papel. Si yo veo a una persona que necesita ayuda, desconfío, es porque creo que me va a robar. Y definitivamente es como más actitudinal. O sea, hay personas que ayudan en la calle. Porque yo tengo, no sé si me pase a mí nomás, pero cuando yo salgo a la calle, afortunadamente siempre consigo que me ayude, ¿sí? Y yo creo que es porque yo siempre salgo y trato de salir como con una sonrisa en la cara, ¿no? Bogotá tiene muchas oportunidades de mejora en temas de movilidad, de trancones, de todas las que quieras, pero creo que para nosotros, las personas con discapacidad, es un tema más actitudinal. Si la gente estuviera un poquito más dispuesta, quisiera más Bogotá, le dejara de perder el temor a que me van a robar, que A, B, C, D y E y F sería una mejor ciudad, una mejor vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!